Parece que ya compraste todo el mundo y sus estrellas Andas volando en las nubes como si no más tú fueras Traes un orgullo tan grande que se te ve a cuatro lenguas Mi amor no salió a tu gusto pero yo salí ganando Hoy tienes ya quien te quiera es lo que andabas buscando Lejos de andar con la pena palabra que ando gozando No tendrás el gusto de verme llorando jamás he llorado por brazos ángeles Lloraré por algo que valga la pena Por mis pobres padres que fueron tan buenos Te llevas recuerdos míos como marcas imborrables Unos los llevan muy dentro, otros que ya son palpables Tú no podrás ocultarlos, ni modo que otros los carguen No tendrás el gusto de verme llorando jamás he llorado por brazos ángeles Lloraré por algo que valga la pena Lloraré por algo que valga la pena Por mis pobres padres que fueron tan buenos Lloraré por algo que valga la pena Lloraré por algo que valga la pena ¡Vale!